Saludos amigas y amigas, nos encontramos con el alcalde de Aibonito, Willy Alicea. Alcalde, ¿cómo terminó el municipio luego del Paso de María? Bueno, primero que todo agradezco la oportunidad. Establecer alguna diferencia entre algún municipio u otro estaría de mal. Es de todos conocido la devastación que ha sufrido nuestro país y nuestro pueblo en particular ha sido de igual manera azotado, con el único agravante de la problemática que tenemos de la única industria avícola del país, que fue Puerto Rico, quedó totalmente devastada con la industria de la floricultura, todos los ranchos de flores quedaron todos devastados. En días pasados había hecho más o menos un estimado que las casas afectadas pudieran estar rondando entre 1.000 a 1.500 casas. No obstante, desde ayer, desde el pasado viernes y ayer comenzamos entonces a levantar la data para tener la información de las personas. Han llegado al estadio AA y ya estamos llegando cerca de las 3.000 familias que han llegado allí a nuestro estadio AA, que es nuestro centro de mando, dejando la información e indicando los daños que han sufrido para cuando finalmente FEMA logre visitar nosotros tener la información ya a la mano, debidamente distribuida por barrios, por sectores, para que se agilice el proceso y dentro de todas las carreteras ya habilitamos el principal acceso hacia el área norte, que es la panorámica, la PR-7722 y la PR-1. Es un tramo que pertenece al municipio de Gallegos, uniendo esfuerzos, también hicimos lo propio. Hicimos lo propio hacia la 14, hacia el sur de Puerto Rico, hicimos también hacia la carretera, hemos seguido 725 hacia Barranquita. El principal problema también que tenemos ahora allí, que tenemos el hospital Menorita, que no es un hospital que administra el municipio, pero como todos está carente de diésel y esto pues ha ido empeorando la cosa en nuestro municipio y la problemática que tenemos con nuestros refugiados. Se acabó el alimento, el alimento que había en el comedor de esta escuela y el propósito de llegar hasta aquí es que dentro de lo material lo buscamos, pero ahora nos preocupa grandemente la cantidad de refugiados que tenemos. Tenemos cerca de 40 refugiados y se nos acabó el agua potable y se nos acabó los alimentos y estamos aquí para tocar las puertas pertinentes. Le pregunto porque mencionó el diésel, eso es una palabra clave, que han mencionado muchos alcaldes. Fema, ¿ha tenido respuesta de ellos? Porque también se han quejado mucho de aquí. No, no ha tenido respuesta de Fema en ese particular, no. Lo que hemos hecho nosotros es que las personas, los dueños de las estaciones de gasolina, ellos son los que saben que lo van a estar distribuyendo y aprovecho la oportunidad para dejarles saber a todas estas compañías que de alguna u otra manera tienen tal vez cierto temor de que no haya acceso hasta nuestro pueblo. El principal acceso a nuestro pueblo, la PR722, la ruta panorámica junto a la 1, está totalmente despejada, totalmente limpia, que cualquier camión que entra, también hicimos lo propio por la carretera 14 a Sacuamo, por la PR717 que también conduce a Sacuamo hacia el área azul. O sea que pedimos a estas compañías que distribuyen, dicen que lleguen porque los accesos están disponibles. Una preocupación grande que ha tenido nuestra gente es que estos establecimientos de comida rápida, ante la escasez de los abastos que teníamos en nuestras respectivas casas, el establecimiento de McDonald's ha permanecido cerrado, el establecimiento de Wendy's ha permanecido cerrado, el establecimiento de Church's ha permanecido cerrado, el establecimiento de Burger King se ha mantenido cerrado. O sea que si estas compañías logren comunicarse con nuestra gente, tanto en Obras Públicas Municipal como en el Estado AA, pues para ver qué esfuerzo podemos unir para que finalmente se establezca esto y esta crisis que se está formando por la falta de alimentos en nuestras casas, pues ellos se conviertan también en nuestros enlaces, en nuestras manos derechas para encaminar a nuestro pueblo nuevamente. Muchas gracias, alcalde. Gracias, gracias. Gracias.